Que Triste Están Mis Amigos Reconocía en Erasmo un hombre serio y formal Del rancho de Don Renato era el mejor caporal Vicente era trabancado pero de gran corazón Le honor la flor del poblado lo hizo perder la razón Se encontraron frente a frente Viva preciosa Leonor Y al detenerla Vicente Quiso abusar de su honor Pero Leonor le contesta Terasmo tengo que ser al amigo y se respeta Esto tú lo haces saber Vicente grito violento si conmigo no te vas Por Dios Santo que no miento tampoco para el será Vicente muy atrevido dos tiros le disparó Cayó muerta sin sentido pero ella virgen murió Después fue a buscar Erasmo y Erasmo le contestó Y entre aquella balacera por fin Vicente cayó A la sombra de un Durazmo Un corrido he de cantar El de Vicente y Erasmo Grandes amigos de Altar El de Vicente y Erasmo El de Vicente y Erasmo Un corrido he de cantar